¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Bueno, es realmente indignante lo que está ocurriendo con Luis Fernando Camacho. Es una detención ilegal donde prácticamente no se ha hecho pública la detención de Luis Fernando Camacho. Prácticamente ha habido un secuestro hacia el gobernador de Santa Cruz y aparte por un proceso inventado. Porque en Bolivia lo que ha existido en 2019 ha sido un fraude monumental y no el golpe que trata de inventar el movimiento socialismo para lavar la cara de Evo Morales. Entonces en ese contexto nosotros observamos que es indignante lo que está ocurriendo, una detención totalmente ilegal. Y es por eso pues que prácticamente las movilizaciones en todo el país se están multiplicando. Ya va a haber las movilizaciones nacionales exigiendo en este caso que Luis Fernando Camacho salga en libertad, que tengamos una justicia transparente. Y además hay que recordar que en el gobierno de Luis Arce ya hay 188 detenidos políticos. Entonces prácticamente el gobierno de Arce nos está llevando hacia una tiranía. Diputado Jauregui, ¿cuál es su respuesta? Bueno, en todo caso, muy buenos días, Evania, muy buenos días a los gentiles televidentes. Creo que en todo caso existe una conducta que está buscando construir un escenario de impunidad. Creo que se están desconociendo y se están pretendiendo distorsionar las realidades de las cuales el pueblo boliviano ha sido testigo en oportunidad de los acontecimientos de la gestión 2019. Lastimosamente tenemos una oposición que está desprovista de argumentos jurídicos y está apelando a argumentos políticos para poder evadir todos los actos investigativos que fueron activados en virtud de una denuncia formal que fue presentada por la ciudadana Lidia Paty. Bajo esta denuncia es que se ha aperturado actos investigativos que ya tienen alrededor de dos años en los cuales se han ido recolectando una serie de indicios que ya pretenden prever que la conducta del señor Camacho se ha subsumido en la comisión de delitos como el delito de terrorismo que está tipificado en el artículo 133 de nuestro Código Penal. Y es en virtud de esto que en su momento se han emanado las correspondientes citaciones para que éste pueda comparecer ante autoridades del Ministerio Público y penosamente ha existido una negativa para que pueda comparecer y es en virtud de esto que se ha activado lo que señala el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal que faculta para que el Ministerio Público pueda emitir una orden de aprehensión previa de los de solución fundamentada a objeto de que se pueda garantizar la presencia de este ciudadano para que se pueda desarrollar el proceso investigativo. Ahora, diputado Astorga, con movilizaciones, las protestas que se están desarrollando, ¿se puede dar el brazo a torcer a la justicia, es decir, retroceder? Bueno, acá claramente hay un contubernio entre la justicia y el actual gobierno para realizar una cacería política hacia todas las personas que hemos estado presentes en las movilizaciones del 2019 contra el fraude monumental. Miren, tantos detenidos políticos, tantos presos políticos existen actualmente, pero de la otra vereda del movimiento al socialismo no hay ni un solo preso político. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el gobierno decide, en este caso, en el tema judicial? Efectivamente, Luis Arce ordena y Juan Lanchipa acata las órdenes, eso está claro. Vean lo que está ocurriendo con el gobernador de Potosí, pese a tener problemas de corrupción, prácticamente se lo está dejando en libertad. Un gobernador que ha luchado por la democracia del 2019, que es opositor, ahora está encarcelado. O sea, para el oficialismo la justicia actúa de otra forma, también con los hechos del 2019 que habla mi colega. Ha habido dos muertos activistas en Montero, se ha cerrado el proceso. Ha habido la emboscada de Vila Vila, ha habido la quema de Pumacataris, donde un dirigente del movimiento al socialismo ha encabezado esa quema de Pumacataris y está como si nada andando en la calle. Entonces es realmente indignante, tenemos una justicia totalmente podrida, vendida y sometida al actual gobierno. Por eso la justicia encarcela a opositores y protege a oficialistas. Diputado, ¿usted qué opina sobre lo que acaba de decir su colega? Vuelvo a reiterar, existe una distorsión a los acontecimientos de los cuales los bolivianos y las bolivianas hemos sido testigos. Lo que a la fecha se ha activado simplemente son actos investigativos. Ha existido una permanente reticencia a poder ser parte o coadyuvar al proceso investigativo que se ha aperturado. Y en consecuencia se ha tenido que activar los mecanismos que el procedimiento penal facultan al Ministerio Público. Creemos que se está transitando de un escenario absolutamente jurídico a un escenario político. Habida cuenta de que el bloque que formó parte de la articulación de los actos ilegales de la gestión 2019 no tiene argumento jurídico para evadir los procesos investigativos o para demostrar su inocencia con la participación en los actos delincuenciales de la gestión 2019. Y en consecuencia están apelando a un escenario de victimizarse para poder de alguna manera buscar algún resguardo de algunos mecanismos internacionales. Creemos que se está iniciando un proceso investigativo. Aún no se está investigando los actos irregulares que dieron lugar a la consumación de masacres producto de la aprobación de un decreto supremo del 4078. Ese es aún otro escenario. Lo que estamos hablando es de los actos que se desarrollaron a partir del 21 de octubre de la gestión 2019, pero fundamentalmente que tienen su temporalidad entre el 8 de noviembre de la gestión 2019, cuando se ha evidenciado también producto de los actos investigativos que ha desarrollado la policía boliviana que existió recursos económicos que se destinaron para beneficio de altos mandos policiales y altos mandos militares. Diputado, ¿no es una decisión política? De ninguna manera. No existe ningún mecanismo de instrumentalización que esté activando el órgano ejecutivo y menos el órgano legislativo. Al margen de las posiciones que ustedes señalan, ambos diputados, ¿qué está pasando, y seguramente han sido testigos también, de estas agresiones verbales, subidas de tono, de ambos mandos? ¿El país está más polarizado? Le pregunto usted, diputado. Sí, antes quisiera recordarle acá a mi colega que una vez que se ha realizado la elección fraudulenta del 20 de octubre del 2019, se ha parado el TREF. Eso ha provocado, sin duda, preocupación por parte de la ciudadanía. Y Evo Morales ha exigido a la OEA que realice una auditoría. La OEA realiza la auditoría donde dice que ha habido un fraude monumental en el país y en la mañana, el 10 de noviembre, Evo Morales, en conferencia de prensa, anuncia que se iban a anular las elecciones, que iba a haber nuevas elecciones con nuevos vocales. O sea, él ha reconocido su fraude. Y en la tarde es que ya renuncia y escapa como un cobarde a México. Entonces, acá no podemos borrar la historia. Ha habido un fraude monumental comprobado por la OEA y por eso la ciudadanía se ha levantado ante la tiranía de Evo Morales. Porque en un principio nos ha robado el 21F y ahora quería robarnos el voto del 20 de octubre. Ya volviendo al tema de la pregunta. Bueno, pues sin duda, todo esto está provocando el gobierno de Luis Arce. Actualmente, pues ya estamos volviendo a vivir un momento casi como cuando se ha vulnerado el 21F, donde hay posiciones totalmente encontradas. Mira lo que está pasando acá en Chonchocoro. Hay grupos del movimiento al socialismo de choque, grupos de ponchos rojos que pertenecen al MAS, que ni siquiera dejan ingresar visitas al gobernador Luis Fernando Camacho. Han creado zanjas para que Luis Fernando Camacho no pueda entrar. Entonces, la gente del MAS, pues es la violenta. La gente del MAS con sus grupos de choque, sin duda, quieren amedrentar a la ciudadanía. Diputado Jauregui. Bueno, creo que no se está admitiendo que existen actos investigativos, que es la justicia que le está desarrollando su trabajo. Penosamente se está observando simplemente un escenario y no se está admitiendo que a la fecha existen los mismos grupos irregulares que tuvieron activa participación en la gestión 2019 en oportunidad del golpe del Estado, que están pretendiendo articularse en distintos departamentos para poder encontrar un escenario de impunidad, para poder lograr un escenario en el cual puedan evadir el brazo de la justicia. Y estamos observando que existen actos delincuenciales que se están consumando en la ciudad de Santa Cruz, fundamentalmente cuando se están tomando instituciones, se están amenazando a la integridad de bolivianos y bolivianas. Y esto no es otra cosa que mecanismos fascistas para poder controlar la voluntad de los bolivianos y las bolivianas. Tenemos que nosotros agradecer al pueblo boliviano de que no está acompañando estos mecanismos fascistas y de que a la fecha fundamentalmente está primando la paz y la tranquilidad. Y son sectores minúsculos que están pretendiendo nuevamente lograr una serie de mecanismos para lograr abanderarse de algunas ideas fuerza, como la lucha por la democracia, la libertad y la justicia, como pretendiéndonos hacer entender de que este gobierno de Luis Arce Catacora no fuese un gobierno democrático. Bien, vamos a hablar ahora acerca de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en las últimas determinaciones del país vecino Perú, donde se complica la situación política del expresidente Evo Morales o cómo lo entendemos, qué es lo que está sucediendo, se habla de injerencia de parte del vecino país, antes de hablar acerca de las advertencias y amenazas justamente que según Evo Morales estaría recibiendo y que incluso están atentando contra su vida. Por favor, diputado. Bueno, me parece correcta la decisión del gobierno del Perú de no permitir el ingreso a Evo Morales y ocho dirigentes del movimiento al socialismo, porque claramente Evo Morales ha realizado una injerencia en el Perú. Claramente Evo Morales quería formar incluso el más peruano allá, es una total injerencia. ¿Cómo el más peruano? Hay conocimiento por parte de las redes sociales, medios de comunicación, incluso contacto que yo tuve con algunos medios de comunicación del Perú que me llamaron, donde informan que dirigentes del movimiento al socialismo estaban creando células del movimiento al socialismo en el Perú. Entonces, eso es una total injerencia por parte del expresidente Evo Morales. Y al mismo tiempo están observando que Evo Morales en su intromisión ha intentado dividir, separar al Perú, en este caso realizando injerencia sobre los problemas que se están realizando en el Perú. Entonces, nosotros saludamos la decisión de, en este caso, de la presidenta del Perú. Y sin duda, acá se demuestra que Evo Morales, no solamente en el país comete delitos, también comete delitos en otros países, pero la diferencia es que en otros países hay una justicia imparcial que no lo socape y no lo protege como es en Bolivia. Y en ese contexto me parece que, a estas alturas, en el único lugar que va a poder estar tranquilo Evo Morales, es en el Chapare, porque en los otros lugares ya no es aceptado. Bien, gracias, diputado. Diputado Jauregui, ¿qué opina usted? ¿Evo Morales estaba actuando como mediador cuando intentó llegar hasta el Perú? ¿O cuál era su intención? Bueno, de ninguna manera. No debemos olvidar cuál es la naturaleza del gobierno peruano en la actualidad. No vamos a desconocer que ha existido una serie de actos contrarios a la constitución peruana que ha permitido que en este momento tengamos un nuevo escenario, una nueva configuración política que está administrando el órgano o el poder ejecutivo en el Estado peruano. Y es este poder ejecutivo que está instrumentalizado por los sectores conservadores del Estado peruano que están viendo con preocupación algunas apreciaciones y algunas preocupaciones que ha manifestado nuestro compañero Evo Morales Ayma sobre la situación de masacre que se está perpetrando en la realidad peruana. Y es esta apreciación que está siendo objeto de observación. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, los derechos humanos, por ejemplo, no existen fronteras, no existen límites entre uno y otro Estado. Lastimosamente se ve simplemente este escenario de la realidad. Pero no se recuerda el representante de oposición que en su momento fueron los mismos representantes de oposición quienes incluso se trasladaron a Estados Unidos para buscar intermediación o en su momento buscaron la intermediación de parlamentarios europeos y parlamentarios chilenos con relación a actos que corresponden a la administración de justicia de Bolivia. ¿Qué me dice la actual presidenta? Que cuando era vicepresidenta reconocía, admiraba a Evo Morales. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió ahora de parecer cuando asume el mando del país? No vamos a ser ingenuos. En realidad existe una serie de actos que están predisponiendo al Poder Ejecutivo de Perú a la voluntad de sectores conservadores que están resistiendo las movilizaciones del pueblo peruano que a la fecha ya superan más de 30 víctimas producto de la actividad irregular de un nivel de administración estatal que obviamente tendrá que en su momento explicar su conducta pero en todo caso nuestro hermano Evo Morales Ayma de la revisión de las declaraciones que ha realizado simplemente son análisis con relación a lo que está sucediendo y no se conceptualizan como actos de injerencia. Tienen el derecho de denunciar, pero en su momento se desarrollará también la correspondiente defensa de nuestro hermano Evo. Bien, a propósito de Evo Morales, yo quiero invitarles a escuchar por favor lo que él dijo, ambos diputados, sobre un atentado, un plan en contra de su vida. Escuche. Martes en la noche, comité cívico, dos del comité cívico, dirigentes principales más dos, ¿no?, se reunieron y decidieron eliminar al Evo envenenando. Si no funciona envenenamiento, acudir a los sicarios. Coincidentemente, quiero denunciar, porque si pasa algo conmigo, pasa bajo la responsabilidad de estos señores. El día miércoles, en La Paz, general, Zúñiga, comandante del ejército, después de la atención de Camacho, de tener algunos dirigentes cívicos, después, un término, vamos a cargar, vamos a raptar, no me acuerdo exactamente, un término exacto. En términos de paramilitarismo y de los sicarios, es eliminar al Evo Morales. Información oficial de las Fuerzas Almanes, si pasa algo conmigo, estamos advirtiendo quiénes van a ser responsables. ¿Qué opina, diputado Astorga, el ministro de gobierno, incluso ofrecido seguridad para el exmandatario? Bueno, me parece que a estas alturas, pues, ya Evo Morales necesita terapia. Es realmente lamentable esas declaraciones incoherentes, que lo va desarrollando cada vez. Y además, estas declaraciones claramente demuestran que Evo Morales, pues, quiere llamar la atención de la ciudadanía. Sabemos que es un político obsoleto, que la ciudadanía ya no habla de él. Ahora se está hablando de la detención ilegal de Luis Fernando Camacho. Entonces, quiere tener algo de protagonismo, de relevancia. Y por eso realiza ese tipo de declaraciones. Evo Morales es la persona más protegida y más cuidada del país. El ministro de gobierno le ha ofrecido, le ha entregado guardaespaldas, que salen del bolsillo de los bolivianos, esos guardaespaldas, no de los bolsillos de Evo Morales. Entonces, Evo Morales no tiene por qué preocuparse. La justicia y el gobierno lo protegen y lo socapan de todos sus delitos. Es realmente indignante escuchar este tipo de apreciaciones por parte del expresidente. Diputado Jauregui. Bueno, uno de los roles fundamentales que debe tener el Estado es garantizar la vida de todos los bolivianos y de las bolivianas. Es guardar la integridad física de todos los bolivianos. Y este tipo de aseveraciones obviamente han sido atendidas o están siendo objeto de atención por parte de las instancias pertinentes. Y en consecuencia creo que no amerita mayor análisis que el de solicitar que las instancias competentes puedan resguardar, al igual que cualquier otro boliviano que tuviese esta preocupación, la vida y la integridad física. Por lo demás, hacer análisis político con relación a estas aseveraciones considero que son inapropiadas porque simplemente son apreciaciones absolutamente personales que aún no han tenido el respaldo de la prueba que pueda permitir respaldar estas aseveraciones. Muy bien, gracias a ambos por haber estado con nosotros. Un placer tenerlos en el día a tu día y en las cartas sobre la mesa. Saberemos qué es lo que sucede el día de hoy cuando se ha anunciado movilizaciones, diferentes sectores van a salir a protestar, otros no están de acuerdo y no lo van a hacer y así está el país. Continuamos.